Muchas gracias a todos y a todas. Es una pena por una parte que me vaya tan lejos y no pueda estar con vosotros durante el año como os había pensado para trabajar con el padre y con vosotros. Y que nada, hacéis un trabajo que yo me he quedado preparado, desde dentro del colegio, desde nada más que entras ya empiezas a ver todo el trabajo que habéis hecho y espero que nosotros os ayudemos a que los niños pues vayan a mejor, sin más nerviosos que ellos. Y eso, agradeceros un montón, que sigáis con esos pedazos de asociación y de campamento y de actividades que no paráis durante todo el año. Espero haceros una visita al año que viene y nada, muchas gracias a todos y os quedáis en mi corazón. Gracias.